Están viendo mi cámara Y me escuchan bien Sí Listo Bueno, ya tienen los materiales Colores, cinta Dada el lápiz por si acaso Y una cartulina ¿Sí? ¿Todos tenemos los materiales? No importa si es cinta marrón ¿Si es cinta qué? Marrón Cinta marrón Mira, ¿cuál es? No, no, no Pues la idea De la cinta de los cauchitos Es juntar así los colores ¿Listo? Si te funciona bien ¿Listo, Maté? Sí, Tomás, perdón Bueno Para este taller Vamos a crear como un paisaje Utilizando esta técnica De doble lápiz Pero pues en este caso Vamos a utilizar de doble color Existen diferentes formas Que podemos hacer Con este tipo de lápiz Ahí alcanzan a ver Las figuras ¿Sí? Entonces Para manejar este tipo de lápiz Por ejemplo Si queremos Que sea, por ejemplo Una sola línea Colocamos los colores Por ejemplo De esta manera Y trazamos así Que uno quede sobre el otro ¿Sí? Si queremos que quede Por ejemplo De esta manera Así Poco hambre Entonces Los separamos Dibujamos Los juntamos Y de esta manera ¿Listo? Podemos también hacer círculos La idea es no levantar el lápiz Cuando hagamos las figuras Y Y ya Pues prácticamente Es como creatividad Pueden hacer el paisaje Que quieran Por ejemplo Yo voy a hacer Como un tipo Playa Como el mar Entonces De pronto Voy a utilizar esta técnica Como para crear las olas Puedo utilizar esta técnica Para hacer el sol ¿Sí? Por ejemplo Si quieren hacer árboles Hay una forma Que se puede hacer De esta manera Queda como Más o menos así ¿Listo? Entonces Empecemos Si quieren Uniendo los colores Pueden escoger los colores Que quieran O como los quieran Combinar Por ejemplo Yo para el sol Quiero utilizar estos dos Amarillo y Naranja Para el mar Quiero utilizar El azul clarito Y el azul oscuro También Empiezo a hacer Como una palma Entonces Quiero utilizar El verde clarito Y el verde oscuro Y el verde Oscuro Con un café ¿Listo? Pueden combinar De todas las maneras Que quieran Los colores Entonces Si quieren Empezamos Uniendo Los que tienen Cauchitos O cauchos Bueno sí Bandas elásticas Simplemente Bueno Para amarrarlos Traten Para que las puntas Les queden iguales Entonces Si quieren Ustedes Ponen así Los colores Contra el Contra el papel Les pueden poner La cinta O el cauchito Y los unen La idea es que Queden junticas Las puntas ¿Listo? Y bueno Y que tengan Bastante punta El color Por eso Los materiales Aparecían Dime Por eso Los materiales Aparecían El sacapunta Si Exacto Si sus colores No tienen Punta Entonces Pues Con el sacapunta Y que queden Bien punteguita Así Luna Cierta Cierta Taja Lápiz Y sacapuntas Es lo mismo Si Es que No sé Como lo Conozco Como un Taja Lápiz Ah bueno Gracias Si quieren Pueden dejarlo Así Con solo Uno En la parte De abajo Pero si Quieren Más Que queden Con más Consistencia Y que no Se les Separe Colóquenle También Acá Arribita ¿Listo? 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 Gracias. 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 ¿Cómo van con? Con los colores. Eso. Normalmente esta técnica se utiliza para la caligrafía. O sea, ¿les han visto como las letras góticas? Se les llama así. ¿Las han visto? Pues, normalmente se utiliza para esa obra. Pero... Pero también puede ser utilizado para dibujo. y de una forma creativa también para dibujar ya que ustedes tengan pues sus colores ya pues pueden pasar a a crear pues como su paisaje pueden crear casas bosque no sé lo que se les ocurra y pueden hacer de diferentes formas no tiene que ser como tan tan perfecto sino como utilizar diferentes formas para sus dibujos gracias 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 Gracias. 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 Hasta ahorita estoy coloreando. ¿Listo, Ale? ¿Está bien? ¿Cómo van? ¿Ya están dibujando o todavía están con los colores? Ay, super. Tiene que ver. ¿Yo estoy dibujando? Sí, te sirve unos cochitos, Luciana. Y eso puede ser todas las combinaciones que quieran. Gracias. 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 Lula, luego de que lo hagamos lo terminamos de colorear normal. Dime. Luego de que lo hagamos lo terminamos de colorear normal. Pues es que la idea es que O sea, prácticamente ya queda coloreado La idea es que se note Como la forma del doble lápiz Por eso yo pedí colores Porque también, o sea, uno puede Ponerlo, o sea, hacerlo con lápiz Pero pues Para que quede quizás diferente Entonces se hace una vez con color Y así no es la necesidad de pintarlo después Antes lo rellenamos también Como todo con el doble lápiz Sí, bueno Que si tú quieres colorear, sí Por ejemplo, pues yo no quiero Pintarlo, yo prácticamente quiero dejarlo Dejarlo así O sea, que se note Como el doble lápiz Que tengo que colorearlo ¿Sí? Pero si quieres, claro que lo puedes hacer Bueno ¡Gracias! 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 Súper. ¿Qué hiciste como? Ah, un árbol. Wow, súper. Te quedó bonito. ¿Los demás cómo van? Yo voy. Luciana, ¿cómo va tu dibujito? Bien, profe. Aquí... Ya lo terminé. ¿Listo? ¿Y Abraham? Yo aún no. Isabela, Alejandra. Yo creo que... ¿Cómo van sus dibujos? Bueno, pues el mío... Me faltan como unas palomitas. ¿Listo? El mío quedó así. Prácticamente utilice como las técnicas, o bueno, por las formas. Por ejemplo, para hacer como la tierra, como la arenita, utilice como esta. Para el paso utilice como esta. Y listo, ¿qué tal? ¿Qué tal les parece esa técnica de dibujo? ¿La conocían antes? Yo no. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Chévere. Sí, chévere. Sí, es algo original. Bueno, me alegro mucho que, pues, les haya gustado. Yo creo que ya, pues, ya cada uno termina como en casa. ¿O tienen alguna pregunta? ¿Ya? ¿No? Luciana, Isabela. Ay, ahí tú, Luciana. Alejandra, María José. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, yo creo que ya, pues, podemos terminar como con el taller. Siguiente, Leo, ¿me colaboras con el pantallazo? Sí. ¿Sí quieren? ¿Podemos ver cómo esos dibujitos, cómo están? Ay, yo creo el de Isabela. Wow. ¿Y si es como casas? Ah, sí, una casita. Tendrán una persona para la chiquita loca. Ay, súper. Entonces, si quieres la única, ¿la verás con el pantallazo? Sí. Cuando todo lo muestren, ya lo tomo. ¿Lo cojo ya? Sí. Bueno, una, dos y tres. Ya. Listo. Gracias por asistir, yo creo que pues ya nos veríamos hasta después de vacaciones. Y ya, que bueno, que disfruten sus vacaciones, que Dios los bendiga. Y bueno, nos veremos después. Chao, muchas gracias. Chao. Cuídense. Chao, Luciana. Chao. Chao, profe. Chao, Isabela. Chao. 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 Gracias. 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 Gracias.